Hola que tal amigos como están espero que bien Miren esa pelequita que estoy enfocando Hace algunas semanas pregunté que tipo de mutación era esa pelequita Algunos me dijeron que esa pelequita era una arcoiris Otros me dijeron que era una rostral opalina a las grises Miren el color de su rostro, de su cuerpo Otro amigo me dijo que era una opalina rostral cara amarilla tipo 2 Cobalto con algún factor violeta y quizás a las grises Si pueden ver si su rostro es una pelequita rostral tipo 2 También es una opalina También tiene cobalto con algún factor violeta Se lo pueden ver y también alas grises si se pueden fijar en sus alas En las puntas de sus alas Y si es una pelequita Con esas mutaciones el amigo que mencionó esa variedad de mutaciones que tiene si coincidió con sus mutaciones Esta es una hermosa pelequita, miren todo el color de su cuerpo Tiene varias mutaciones en sí Es muy linda esta pelequita Y ahora les voy a mostrar otra pelequita que me gustaría que comenten que tipo de mutación es esa peleca Ella tiene tres crías, en este momento les voy a mostrar Yo no soy experto en mutaciones, si hay algunas mutaciones Sin embargo me gustaría que puedan comentar y puedan decirme que mutación es esa pelequita Que en este momento les voy a mostrar Miren que hermosa pelequita es esta Miren el color de su cuerpo, de sus alas Ella ha sufrido unos pequeños rubuños en su rostro Otra pelequita ha peleado con esta peleca Pero no han sido heridas de consideración Acá en mi jaula de reproductores Las pelecas son muy territoriales No les gusta que se acerquen muchos sonidos Y pelean un poco Sin embargo no se hacen heridas de consideración Me gustaría que me dijeras que tipo de mutación crees que tiene esta pelequita Ella ya es mamá, ella tiene tres crías Ya he subido un video de sus crías Y un amigo comentó que sus crías eran arcoiris Yo pienso que esa pelequita es una pelequita arcoiris Sin embargo dejo eso a los expertos, a los conocedores de mutaciones Espero que puedas comentar Espero que puedas comentar y decir que tipo de mutación es esa pelequita Que me saques de la duda Y el día de mañana subiré un video de sus tres crías Para que también me digan que tipo de mutación son sus crías Espero que comentes y que te puedas suscribir Ya que estaré subiendo más videos De todos los periquitos que tengo en mi criadero En mi aviario